Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Mazatlán vs Toluca, cuando y donde juegan, horarios y por donde ver el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. Mazatlán, con el apoyo de su gente, intentará sumar de a tres para meterse entre los 12 mejores del campeonato, que le daría una chance para llegar en principio a cuartos de final. El conjunto mazatleco viene de perder 2-0 a manos de Cruz Azul en el Estadio Azteca, y con ese resultado se quedó a 15 puntos en el décimo tercer casillero cerca del principal objetivo. Por su parte, Toluca no sabe lo que es ganar desde el pasado 14 de agosto, cuando se impuso 3-2 a Cruz Azul. De ahí en más, los Diablos Rojos obtuvieron tres empates y tres derrotas. En la tabla, el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz, que tiene en sus filas al chileno Jen Meneses, marcha en la sexta posición con 23 unidades, y sueña con asegurar un cupo directo a cuartos de final. Mazatlán vs Toluca, cuando y a qué hora juegan por la Liga MX. El partido Mazatlán vs Toluca se llevará a cabo este viernes 16 de septiembre en el Estadio El Kraken, desde las 21 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la fecha 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. Mazatlán vs Toluca, como y donde ver en vivo por la Liga MX. El partido Mazatlán vs Toluca será transmitido en vivo y en directo para México, a través de las señales de TV Azteca, StarMás y ESPN. Además, se podrá observar en Estados Unidos por las pantallas de BigsMás. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.